Sean bienvenidos a las historias de Lilith. Bienvenidos una vez más, queridos amigos, a otra parte más de estas historias. Hoy vamos a comenzar con el primer relato de horror del maestro H.P. Lovecraft. Espero que lo disfruten. Hoy leeremos La Llamada de Tullo. El bajo relieve de arcilla. No es impensable que esas entidades o seres hayan sobrevivido. Hayan sobrevivido a un periodo increíblemente distante, donde la conciencia se hacía conocer, tal vez a través de cuerpos y figuras que muchísimo tiempo atrás se retiraron ante la marea progresiva de la humanidad. Figuras de las que únicamente la poesía y la leyenda han guardado una reminiscencia tenue con la denominación de dioses, monstruos, personajes mitológicos de todo tipo y especie. Algernon Blackwood Sospecho que no existe en el universo mayor dicha que la incapacidad de la mente humana para vincular entre sí todo lo que ella contiene. Estamos morando en un islote de grata ignorancia, circundados por las aguas negras del infinito, y no nos está predestinado a emprender largas travesías. Las disciplinas científicas que tienen su propio recorrido no han perjudicado esto demasiado hasta el momento. No obstante, un día la alianza de esos conocimientos dispersos nos mostrará la realidad y la pobre disposición que tenemos en ella, visiones tan nefastas que perderemos la razón ante su manifestación, o bien escaparemos de esa iluminación ominosa para resguardarnos en la calma y la seguridad de ese nuevo periodo de oscuridad. La magnífica grandeza del ciclo cósmico en el que nuestro planeta y nuestra especie no son otra cosa que pequeños episodios ha sido vislumbrada por ciertos teósofos. Han mencionado extrañas supervivencias de un modo tal que nuestro torrente sanguíneo se paralizaría si éste no estuviese protegido por un leve optimismo. No obstante, no han sido ellos los que me brindaron la dilucidación fugaz de esas virtudes veladas, cuya reflexión me hace estremecer y cuyo sueño me hace perder la razón. Esa dilucidación, como cualquier apabullante revelación de la verdad, se originó a partir de la alianza fortuita de diferentes elementos, particularmente en este caso un artículo de un viejo periódico y las anotaciones de un difunto profesor. Añoro que nadie más pueda lograr esta alianza. Yo, verdaderamente, si sobrevivo, no sumaré voluntariamente otro eslabón a una cadena tan ominosa. Por otro lado, sospecho que el profesor había decidido no dar a conocer lo que sabía y que, si no hubiese dejado de existir en forma tan abrupta, hubiera hecho desaparecer sus anotaciones. Mi saber acerca de esta cuestión comienza en el invierno de 1926-1927. Con el fallecimiento de mi tío abuelo, George Gammel Angle, profesor honorario de lenguas semíticas de la Universidad de Brown, Providence, Rhode Island. El profesor Angle era una eminencia mayoritariamente reconocida en cuanto a inscripciones antiguas, y a él se dirigían frecuentemente los conservadores de los museos más importantes. Por ende, muchos son los que deben recordar su muerte, ocurrida cuando tenía 92 años. Las causas poco claras de su desaparición incrementaron todavía más la curiosidad local. El profesor había muerto mientras regresaba del barco de Newport y después de haber sido empujado por un marinero negro, según afirman los testigos. Este hombre había aparecido en uno de los pasajes misteriosos y tenebrosos que se sitúan en la abrupta ladera de la colina que une los muelles con la casa del difunto, en William Street. Incapaces de encontrar algún desequilibrio físico y después de un sorpresivo cambio de ideas, los médicos dijeron finalmente que la muerte debía ser causa de una oscura lesión en el corazón, ocasionada por un ascenso veloz por una ladera tan extremadamente empinada para un hombre de tal edad. En aquel momento no tuve razón para discrepar con el diagnóstico, pero hoy tengo ciertas dudas, y son algo más que dudas. Era presumible que yo estudiara los papeles de mi tío abuelo detenidamente, siendo que yo era su heredero y ejecutor, ya que él era viudo y no tenía hijos. Con este fin me llevé todos sus archivos y sus cajas a mi casa de Boston. El material que yo ordenara sería publicado mayoritariamente por la Sociedad Americana de Arqueología. No obstante, había una caja cuyo material siempre me pareció curioso, y sentí cierta aversión a mostrársela a otros. Estaba cerrada, y solo encontré la llave cuando se me ocurrió analizar el llavero que el profesor llevaba siempre encima. En aquel momento conseguí abrirla, pero me encontré con un escollo mayor y más infranqueable. ¿Qué podía significar ese curioso bajo relieve de arcilla, y esas anotaciones, recortes y notas de periódicos viejos? Se había convertido mi tío, en sus últimos años, en un adorador de impostaciones banales. Decidí hallar al extraño escultor que había perturbado la razón del anciano. El bajo relieve, ciertamente de origen moderno, estaba constituido por un rudimentario rectángulo de dos centímetros de espesor y alrededor de treinta o cuarenta centímetros cuadrados de superficie. No obstante, las representaciones que tenía no eran modernas, ni por la ambientación, ni por aquello que sugerían, ya que aunque el cubismo y el futurismo posean diversas y cuantiosas rarezas, éstas no acostumbran manifestar la ominosa regularidad de la escritura prehistórica. Y la mayor parte de estas representaciones parecían ser verdaderamente algún tipo de escritura. Aunque tenía cierto conocimiento sobre las anotaciones y libros de mi tío, no pude reconocerla ni establecer siquiera alguna lejana vinculación. Por sobre estos pretendidos jeroglíficos había un dibujo figurativo, pero el estilo impresionista impedía comprender qué representaba. Semejaba un monstruo, o el ícono de un monstruo, o una silueta que únicamente una mente esquizofrénica habría podido imaginar. Al afirmar que mi mente, algo compleja, vio en él simultáneamente un óctopus, un dragón y la caricatura de un hombre, no me alejo del espíritu del dibujo. Sobre un cuerpo ridículo y lleno de escamas, y con unas toscas alas, estaba emplazada una cabeza pulposa y con una uriola de tentáculos. No obstante, era la periferia general lo que lo hacía especialmente horroroso. Detrás de esta figura se vislumbraba un paisaje ciclópeo. Las anotaciones que había junto a este extraño objeto y los recortes periodísticos habían sido escritas por el mismo profesor y no tenían ninguna intención literaria. La fuente que parecía más importante estaba encabezada por un título que versaba el culto de Tulu, escrito primorosamente en letra de imprenta para impedir cualquier error en la lectura de un nombre tan raro. El escrito se dividía en dos partes. La primera llevaba el siguiente título, 1925, sueño y realizaciones oníricas de H.A. Wilcox, Thomas Street 7, Providence, RI. Y la segunda, informe del inspector John R. Legras, Bienville Street 121, New Orleans, a la Sociedad Americana de Arqueología, 1928. Notas de sí mismo y del profesor Webb. Los demás escritos eran todos pequeños. Cuentos de sueños increíbles de diferentes personas o extractos de libros y revistas de teosofía. En particular, La Atlántida y la Lemuria perdida de W. Scott Elliot. Y el resto se trataba de glosas acerca de la supervivencia de sociedades y cultos secretos, con alusión a frases de ensayos mitológicos y antropológicos, como La rama dorada de Fraser y El culto de las brujas en Europa occidental de la señorita Murray. Los recortes periodísticos versaban mayoritariamente sobre casos de locura y crisis de esquizofrenia colectiva durante la primavera de 1925. El relato de la primera parte del escrito más importante era una historia muy singular. Parecía ser que el primer día de marzo de 1925, un joven esbelto de tez oscura y fisonomía nerviosa había ido a ver muy excitado al profesor Ángel con el curioso bajo relieve de arcilla, húmedo todavía en aquel momento. En una tarjeta de presentación que llevaba podía leerse el nombre de Henry Anthony Wilcox. Mi tío reconoció en él al hijo menor de una familia renombrada, a la que estaba vinculado de un modo indirecto. El joven Wilcox, que se dedicaba hacía tiempo a estudiar dibujo en la Escuela de Bellas Artes de Rhode Island y que vivía en el Hotel Fleur de Lis cercano a ese establecimiento, era un adolescente precoz de un talento indiscutible pero algo extraño. Las historias y los sueños extravagantes que solía relatar con fricción desde pequeño habían hecho concentrar la atención en él. Él se autocalificaba como hiperperceptivo físicamente. No obstante, las personas serias de la antigua ciudad comercial lo consideraban simplemente extraño. Nunca había intimado con los de su clase y lentamente se había ido apartando de todo evento social. En aquel momento, sólo era conocido por algunos artistas de otras ciudades. La Asociación Artística de Providence lo había desdeñado, deseando proseguir con su línea conservadora. «Ciertamente es nueva», dijo, «pues la tallé anoche mientras soñaba con comarcas extrañas, sueños que son más antiguos que la reflexiva tiro, la atenta esfinge o incluso Babilonia, rodeada de jardines». Entonces comenzó a relatar una historia confusa que súbitamente despertó un recuerdo en mi tío. El anciano se sintió vehementemente interesado. Se había producido un pequeño sismo la noche anterior y el más intenso de los que había ocurrido en New England los últimos años, que había perturbado seriamente la imaginación de Wilcox. Estando en su cama, vio en sueños por primera vez en su vida comarcas ciclópeas de enormes bloques de piedras y gigantescas esculturas ominosas de un horror palpitante, que resumaban un limo de color verde. Las paredes y las columnas estaban cubiertas de jeroglíficos y del fondo de la tierra, desde algún sitio impreciso, salía una voz que no era exactamente una voz, más bien una percepción extraña que únicamente la imaginación podía interpretar como sonidos, y que él trató de traducir a través de esta unión de letras casi impronunciables. Esta mixtura de letras fue la clave del recuerdo que alteró y emocionó al profesor Ángel. Entonces inquirió al artista con una curiosidad científica y analizó frenéticamente el bajorrelieve que el joven había tallado en sueños, enfundado en su ropa de dormir y tritando de frío. Mi tío, según dijo más tarde Wilcox, responsabilizó a su edad avanzada el no haber recordado rápidamente los jeroglíficos y el dibujo. Al visitante muchas preguntas le parecieron irrelevantes, particularmente las que intentaban vincularlo con asociaciones y ritos extraños. Y además, Wilcox no entendió por qué mi tío le aseguró muchas veces que no lo delataría si confesaba pertenecer a una de esas sectas paganas o místicas. Finalmente, cuando el profesor se convenció de que Wilcox desconocía verdaderamente cualquier ritual o disciplina secreta, le solicitó que no dejara de informarle acerca de sus sueños. Esta solicitud tuvo su respuesta, pues el escrito relata después de aquella primera entrevista visitas diarias del joven y describe sus inigualables visiones nocturnas, donde habitualmente se veían edificaciones ciclopias de piedra, oscuras y húmedas, y una voz o entidad subyacente que expresaba incesantemente algo incomprensible en llamadas abstrusas y resonantes. Los dos sonidos que se repetían mayoritariamente eran los representados por las palabras De acuerdo con el escrito, el 23 de mayo, Wilcox no concurrió a la entrevista. Una averiguación realizada en el hotel dio cuenta de que había sido afectado por una fiebre de origen ignoto y que había sido llevado a Waterman Street, a casa de sus padres. Había comenzado a gritar en mitad de la noche, despertando a otros artistas que vivían en el hotel, y desde ese momento había estado alternativamente inconsciente o delirante. Mi tío se comunicó inmediatamente con su familia y desde entonces siguió el caso, visitando frecuentemente al Dr. Toby en su oficina de Thayer Street, quien era médico de cabecera del joven. La psiquis fermentada de Wilcox parecía nutrir imágenes extrañas. El médico se sobresaltaba al recordarlas. Estas incluían una reiteración de sueños anteriores y también una entidad enorme de varios kilómetros de alto que se arrastraba o se trasladaba pesadamente. Wilcox nunca la describía pormenorizadamente. No obstante, las escasas palabras insensatas que recordaba el Dr. Toby dieron la pauta al profesor de que se trataba de la criatura que el joven artista había querido representar. El médico agregó que cada vez que Wilcox se refería a su tallado, se sumergía rápida e inexorablemente en una especie de somnolencia. Era singular que su temperatura no estuviera nunca por encima de lo normal. No obstante, su estado semejaba aún más una fiebre repentina y no una perturbación mental. El 2 de abril, a las 3 de la tarde, el malestar terminó repentinamente. Wilcox se incorporó en su lecho, sorprendiéndose de estar en la casa de sus padres y desconociendo por completo lo que había sucedido en sus sueños o en la realidad desde el día 22 de marzo. En tres días volvió a su hotel, puesto que el médico declaró que estaba repuesto. Pero ya no fue útil para el profesor Ángel. Su malestar había desaparecido junto con todos aquellos sueños, de modo que luego de escuchar durante una semana las narraciones inútiles y anodinas de unas representaciones comunes, mi tío no continuó transcribiendo las ideas nocturnas del artista. En este punto culminaba la primera parte del escrito. No obstante, las numerosas notas invitaban certeramente a reflexionar. Únicamente mi filosofía de un férreo escepticismo podía explicar mi perseverante desconfianza. Las notas estaban lo que habían soñado muchas personas durante el mismo tiempo, en que el joven Wilcox había tenido sus ominosas epifanías. Parecía que mi tío había organizado velozmente una gran encuesta entre todos los que podía inquirir sin restricciones, solicitándole que le narraran sus sueños y le precisaran las fechas de sus extravagantes revelaciones. Las respuestas fueron diversas, pero el profesor recibió muchas más que las que hubiera conseguido cualquier otro sin la colaboración de un secretario. Aunque no conservaba las cartas originales, las notas conformaban un resumen completo y eficaz. Los aristócratas y hombres de negocio, la clásica sal de la tierra de New England, aportaron un resultado absolutamente negativo. Aunque hubo algunos casos de relatos de huellas nocturnas, ocurridas entre el 13 de marzo y el 2 de abril, periodo de perturbación del joven escultor. Los intelectuales tampoco parecieron afectados, aunque al menos cuatro de ellos informaron confusas descripciones que sugerían una visión efímera de parajes extraños, y uno de ellos mencionaba el miedo hacia algo anormal. Las respuestas más adecuadas provenían de artistas y poetas, quienes hubieran palidecido de terror si hubieran comparado sus informes. Debido a que faltaban los originales, me vi inclinado a pensar que el compilador había hecho preguntas intencionadas, o había deformado el texto para ver efectivamente lo que quería ver. Por eso, sostuve que Wilcox había estado mintiéndole a mi tío en virtud de conocer los documentos que él había juntado. Las respuestas de los artistas daban cuenta de una historia muy inquietante. La mayoría de ellos había tenido sueños demasiado extraños desde el 28 de febrero y al 2 de abril, y estos habían alcanzado una intensidad suprema durante el periodo febril del escultor. Un cuarto de estos artistas mencionaba ruidos y escenarios semejantes a los que Wilcox había descrito, y algunos admitían su pánico ante una criatura ignota y gigantesca. Había un caso particularmente lamentable que las anotaciones contaban con especial ímpetu. Era el caso de un arquitecto muy célebre, proclive al esoterismo y a la teosofía, que había enloquecido la noche en que llevaron al joven Wilcox a casa de sus padres, y que murió meses después pidiendo desesperadamente que lo pusieran a salvo de algún ser salido del averno. Si mi tío no hubiese eliminado los nombres de estos casos transformándolos en números, yo hubiera podido hacer mi propia investigación, de modo tal que dado el estado de las cosas, solo pude encontrar a pocos de ellos. Los que hallé, sin embargo, corroboraron las anotaciones de mi tío. Hubiera querido saber muchas veces si todos los que había inquirido el profesor Ángel habrían estado tan intrigados como los de este grupo. Yo jamás les di explicaciones, y creo que es mejor de este modo. Los recortes periodísticos versaban, tal como ya he mencionado, acerca de casos de esquizofrenia, rarezas y manías ocurridos en ese periodo. El profesor Ángel debió haber acudido a una agencia de recortes, ya que estos eran maravillosamente cuantiosos y por otro lado procedían de todas partes del mundo. Uno de ellos relataba un suicidio durante la noche. Se trataba de un hombre que se había arrojado por la ventana luego de estremecerse en un horrible alarido. Un fanático anunciaba en una oscura carta al responsable de un periodo iconorteamericano que se avecinaba, según sus visiones, un futuro ominoso. Un corresponsal de California informaba que una colonia teosófica había iniciado el uso de unos atuendos blancos ante la inminencia de un suceso glorioso que nunca ocurría mientras que ciertas noticias de la India contaban discretamente una profunda perturbación de los nativos ocurrida hacia finales de marzo. En Haití se habían multiplicado las orgías vudúes y en África se hablaba de unos cánticos incomprensibles. En Filipinas los agentes norteamericanos habían tenido ciertos problemas con las tribus nativas y en Nueva York el 22 de marzo habían sido perturbados por revueltas de histeria. En el oeste de Irlanda también circularon extrañas habladurías y un pintor llamado Advo Nott mostró que en 1926 un paisaje de sueño de tintes acrílego en el Salón de Primavera de París. A su vez los disturbios acaecidos en las clínicas psiquiátricas fueron tantos que únicamente un hecho milagroso pudo negarle a los médicos la intuición de semejanzas y conclusiones repentinas. Ciertamente era una extraña colección de recortes. Sólo hoy comprendo durante el racionalismo exacerbado que me llevó a hacerlas a un lado. No obstante me convencí de que Wilcox había sabido por el profesor de los sucesos ocurridos con anterioridad. de los sucesos de la antigua Gracias.